Bueno, muchas gracias. Primero quisiera fijar la posición del Grupo Parlamentario de Morena, ratificarla, que ya lo hemos hecho. Primero, no aceptamos juicios sumarios, ni tampoco acusaciones irresponsables y temerarias. No somos lo mismo. Nosotros en el pasado fuimos espiados, yo fui uno de ellos. Nunca hemos avalado ni lo haremos esas prácticas deleznables, que esas eran cosas cotidianas en el pasado. Por eso ya he establecido comunicación con la Fiscalía. La presidencia de la mesa directiva está haciendo lo propio. Y hemos elevado a denuncia penal, de manera verbal, y lo haremos por escrito, esta práctica deshonesta. Le pedimos a los coordinadores de los grupos parlamentarios que no rompan la cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos, hasta que la autoridad intervenga. Les pedimos a los coordinadores y a resguardo que no entren a sus oficinas hasta que venga el Ministerio Público y que vengan también los peritos. Creo que es obvio lo que está pasando. Nosotros exigimos una investigación objetiva, imparcial, profesional. No queremos pensar que se trate de montajes burdos. No lo aceptamos. Confiamos en la Fiscalía. Confiamos en el Ministerio Público. Y a eso nos atendemos. Por eso le pido al Senador Curi pueda proporcionar los objetos y no pierda ni obstruya la cadena de custodia. De dónde fue arrancado, qué tipo de cables son, qué tiempo tienen, desde cuándo se usan. Y los peritos van a determinar si del lugar donde fueron arrancados son recientes o son antiguos. Por cierto, toda la remodelación que se hizo no se hizo en ninguna oficina de los grupos parlamentarios. Fueron áreas comunes. Y también les digo, de las cámaras que se adquirieron el año pasado, personalmente solicité una auditoría y la concluyó la Auditoría Superior de la Federación, en el que indicó lugares precisos, el tipo de cámaras y la licitación, el que nada debe, nada teme. Somos limpios, somos honestos y no admitimos ninguna actitud de prejuzgamiento. No, no somos iguales. Si ellos han perdido la confianza, lo lamento. Y no hay que adelantarnos a la víspera. Hay que esperar que el Ministerio Público y que los propios peritos determinen. Tenemos que ver de dónde fueron arrancados esos cables. Incluso, ¿por qué se hizo? ¿Por qué no mejor denunciar directamente al Ministerio Público para que el Ministerio Público y los peritos fueran al lugar donde estaban los cables? ¿Por qué arrancarlos? Cualquier persona que está sometido al proceso de espionaje no arranca los cables. Llama al Ministerio Público y determina dónde están y dónde está la grabación y dónde están las cámaras y los micrófonos. Eso es lo que hace uno. Yo lo denuncié muchas veces y no cometí el error de arrancar los cables y mostrarlos en el pleno. ¿Qué es lo que se intentaba? ¿Por qué? ¿Por qué razón nos quedan las dudas? Cualquier persona, si tú destruyes la cadena de custodia, se alterará el indicio y la evidencia del delito. ¿Por qué no haber dicho aquí hay unos cables, aquí hay una cámara, vengan para decirles dónde está? Y por eso les pido al PAN que no muevan sus oficinas. Esperemos al Ministerio Público y esperemos a los peritos para saber de dónde se arrancaron los cables. ¿Por qué esos cables sin ser expertos? No sé de cuándo. Ustedes que son camarógrafos, reporteros o técnicos con la simple vista del cable, no me parece un cable moderno. Ya ni siquiera se usan ese tipo de cables. Son inalámbricos. Ese es un cable que el perito tendrá que determinar de dónde se arrancó, qué edad tiene y desde cuándo estaba instalado en el lugar en el que fue arrancado. Por esa razón, hago un exhorto al senador Curi. No rompa la cadena de custodia. Abramos la investigación. Y todos los coordinadores de grupos parlamentarios no entremos a nuestras oficinas hasta que los peritos indaguen y determinen si hay otras cámaras en otros lugares. No meto la mano al fuego por nadie. Y el grupo parlamentario tampoco lo hará. Pero por esa razón, profundicemos y no nos quedemos en una denuncia de enjuiciamiento sumario pareciera ser montaje burdo sin atreverme a calificarlo, pero en todo caso los peritos, la Fiscalía y el Ministerio Público lo determinará. Quiero ir ahorita con el senador Curi para saber de dónde arrancó el cable. Voy a ir con él. Voy a ir con él porque quiero saber la pared de dónde fue arrancado. Quiero saber de dónde fue ese cable arrancado. Porque ya estaba envuelto el cable. ¿Por qué no mejor nos dijo a la Junta, aquí me están grabando, y hubiéramos llevado el Ministerio Público o el perito? Por eso, por esa razón, vamos a ir ahorita al PAN, a pedirle y a sacar fotografías de dónde estaba el cable. Porque ahí tiene que haber indicios de dónde se arrancó. Y no queremos que se rompa la custodia. La custodia o evidencia, que además son términos jurídicos. Cualquier abogado lo sabe. Cualquier criminalista lo sabe. Cualquier penalista lo sabe. Si rompes la cadena de custodia, alteras el delito. Y es muy grave que hayan arrancado los cables sin haber denunciado antes. ¿Qué es lo que pretendían? ¿Este escándalo? ¿Qué es lo que buscaban? Porque además me dicen, y hay fotografías, que por la mañana hubo también algunos de los influencers que diariamente nos atacan. Hay fotografías que se reunieron con dirigentes de grupos parlamentarios. Hay fotografías. No, no caigamos en el escándalo fácil. No caigamos en la acusación fácil. Y por eso el grupo parlamentario exige que se investigue a fondo, con profundidad. E iremos ahorita amigablemente con Curi, amigablemente en tono de paz, para ver dónde encontró el cable que aparentemente lo espiaba a él y a su grupo. ¿Y por qué lo movió? ¿Por qué mejor no haber denunciado directamente al fiscal? Hubiera sido más eficaz, más efectivo y más escandaloso. ¿Por qué en la tribuna? No me explico. Como un político de sentido común, como un hombre de sentido común, no me parecería al menos que lo que quisiera generar solo es el escándalo mediático. Y solo es el montaje burdo. ¿Ir a la tribuna con el cable? Me parece muy grave y muy delicado. En este momento vamos a ir a pedirle de manera amable que nos permita ver de dónde fue donde lo estaban espiando. Muchas gracias a todos. La fiscalía está enterada y van a llegar más tarde. Los fiscales y los peritos, y les he pedido a los grupos parlamentarios que nadie se introduzca. Que dejen a los peritos los días que sean necesarios para deslindar responsabilidades. El que nada debe, nada teme. Gracias. 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 Gracias.